30 módulos para ofertar comidas, bebidas y artesanías fueron inaugurados por los artesanos y la alcaldía de Nandazmo que fueron denominados parques de ferias y que sigan conociendo más que tenemos en nuestro municipio porque este es parte del movimiento económico a nivel de nuestro municipio y no solo del municipio porque nos visita mucha gente de otros departamentos desde nuestro país y queremos invitarles aquí siempre los sábados y los domingos, nosotros vamos a estar aquí presentes La obra total está compuesta de dos construcciones cuyo valor es de más de 2 millones de córdobas y se levanta en el mirador de Nandazmo desde donde se puede apreciar la laguna y el complejo volcánico Masaya Los artesanos ofrecen productos que hacen en los talleres ubicados en sus habitaciones y esperan a visita de los turistas nacionales e internacionales en el parque de feria El parque de feria se ubica de la entrada principal al municipio de Nandazmo, 3 kilómetros al norte Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua